Esta es una ley provincial en cuanto a seguridad eléctrica, la 10.281. Es creada desde el ERCEP, excelente regulador de servicios públicos. Se crea en el 2015 y se pone en vigencia el 1 de diciembre del 2017, el diciembre pasado. El procedimiento es, cuando le retiran el medidor al cliente, por el motivo que sea, y van al EPEC a buscar otra vez el medidor para que le hagan la cometida, para que le hagan la bajada, ahí se encuentra, el usuario se va a encontrar con que necesita un certificado apto de un electricista habilitado. Yo les digo que tengan paciencia, porque no es rápido, no hay tan tanio que yo voy, tengo que certificar, listo, firmo y ya está. No, no es así. Yo tengo que ir, mirar, si la casa, el domicilio ya tiene un electricista, me pongo en contacto con un electricista, le explico lo que hay que hacer, las pautas que tiene que corregir, y bueno, se procede a hacer toda la modificación a la parte eléctrica, que ya te voy a contar cuáles son las básicas, y una vez que está apto, yo tengo que ir, y ahí recién puedo emitir el certificado. El apto o no apto, lo pone el ERCEP, no lo pongo yo, yo tengo que certificar, o más mandar vía internet, las seis planillas que me piden. Y una casa, puede ser existente o nueva. Si es existente, se tiene en cuenta, digamos, varios ítems. Por ejemplo, en una casa nueva, se tienen que empezar a hacer circuitos independientes, lo que es luminaria con lo que es tomacorriente. Son dos circuitos totalmente distintos, separados, independientes justamente, y comandados con una térmica desde el tablero, una térmica bipolar que comande los tomacorrientes, y una térmica bipolar que comande todo lo que sea iluminación. Hay una cantidad de bocas que hay que respetar, hasta 15 tomacorrientes se pueden poner en un circuito de tomacorrientes. Si te pasás de los 15, tenés que habilitar otra térmica que comande otras 15 bocas. Entonces, en la instalación nueva se tienen esas cosas presentes, separar circuitos. En una instalación existente, tiene cañerías corrugadas, tiene caños corrugados naranjas. El caño corrugado naranja, que es el más usado acá en la localidad, y el azul también, esos dos están terminantemente prohibidos, porque son propagadores de fuego y propagadores de incendio. En una casa existente, lamentablemente tiene caños naranjas, entonces no vas a pedirle al dueño de casa, sería lo ideal, pero no vas a pedirle que cambie toda la cañería dentro de la pared. Entonces, lo que uno puede hacer desde el ser electricista, digamos, es verificar el estado de los cables que tiene adentro del caño corrugado, que sea la sección adecuada, y colocar una térmica que proteja esos cables. La función que tiene la térmica es justamente proteger los cables, los conductores. Entonces, ya uno es como que le agrega protecciones, digamos, a ese cableado existente para evitar incendios, digamos, debido al caño naranja. Al ser nuevo el sistema, cuesta por ahí ingresar, te manda errores, la misma página te manda errores, vos tenés que insistir, y a veces te lleva toda una mañana a poder hacer el certificado. Si está todo en orden, en instantáneo, aparece el app enseguida, imprimo tres copias, una me queda para mí, firmada y sellada, por mí y por el cliente, y dos copias iguales le doy al usuario. El usuario se queda con una, y con la otra se la lleva el PEC, que con eso hacen la acometida después.